Hoy me pregunto si te voy a dormir en tu alma, si se lo llevo al viento o no probar el mar. Y me pregunto si te di mi calor a tiempo, si te le abrazo a tiempo, si mi sonrisa a tiempo. Hoy me pregunto si te voy a dormir en tu alma, si se lo llevo al viento o no probar el mar. Y me pregunto si te voy a dormir en tu alma, si te voy a dormir en tu alma, si te voy a dormir en tu alma, si se lo llevo al viento o no probar el mar. Hoy me pregunto si no, te di mi amor a tiempo, si me llamo las dudas y llegue a tu corazón. Yo le pregunto el viento, hoy me pregunto si no, te di mi amor a tiempo, si te di el beso a tiempo, si te voy a dormir en tu alma, si te voy a dormir en tu alma. Yo le pregunto al viento, hoy me pregunto si no, me di el amor a tiempo, si el viento se lo llevó por náufragón. Yo le pregunto al viento, hoy me pregunto si no, me di el amor a tiempo, ay ojalá te haya retado en el preciso momento. Yo le pregunto al viento, pregunto yo, y que siga la rumba. Yo le pregunto al viento, hoy me pregunto al viento, hoy me pregunto si no, me di el amor a tiempo, ay ojalá te haya retado en el preciso momento. Yo le pregunto al viento, hoy me pregunto si no, me di el amor a tiempo, si el viento se lo llevó por náufragón. Yo le pregunto al viento, hoy me pregunto si no, me di el amor a tiempo, por eso me pregunto si el viento se lo llevó por náufragón. Yo le pregunto al viento, hoy me pregunto si no, me di el amor a tiempo, cuéntame un carro de fuego nuestro amor. Yo le pregunto al viento. Gracias por ver el video.